Hola amigos, bienvenidos a Notifest. Hoy 19 de junio del 2020 vamos a hablarles sobre el riesgo que corren tres aerolíneas mexicanas de declararse en bancarrota. También les platicaremos sobre las denuncias de abuso que hemos recibido en nuestras redes sociales y cómo las aerolíneas hacen lo posible por limpiar su imagen. También les actualizaremos las ofertas que están sacando para intentar reactivar la industria turística. Si les gusta la información, suscríbanse al canal, regálenos un like y comenzamos. Hola amigos, bienvenidos. Antes de empezar con la información, queremos decirles que sabemos que este es un tema delicado. Ya lo hemos tratado en varias ocasiones. Aquí es una historia de seguimiento y es que cuando se habla de bancarrota, sobre todo de una aerolínea, significa miles de desempleados. Las personas que trabajan para estas empresas no tienen para nada la culpa de las decisiones que están tomando la administración de la empresa, sus socios o los directivos. Entonces sabemos que es algo delicado que hay que tratar con muchas pinzitas, pero también que tenemos que abordar porque esto también le compete mucho a los viajeros. Hay muchas ofertas, también hay influencers que ya se están sumando a unas campañas de promoción, de recuperar la confianza en las aerolíneas. Y bueno, no vemos que haya otro canal que les esté tratando pues esta información. Por eso, ya dicho esto, vamos con la información que queremos compartirles. Miren, a principios de esta semana salió esta noticia, dice aerolíneas mexicanas en riesgo de bancarrota. Viene de parte de Gustavo Guardián. ¿Y qué es lo que explica en este artículo? Vamos a leer este párrafo. En el primer trimestre del año, Aeroméxico perdió 2.508 millones de pesos. En segundo lugar, Volaris perdió 1.493 millones y Viva Aerobus 23 millones. De Interjet, pues la verdad no da a conocer sus estados financieros, pero ustedes ya saben, si han estado al pendiente de estos videos, qué es la que está más para llorar. Y bueno, uno pensaría que solamente es por el tema del COVID. No, más bien esa fue la gota que derramó el vaso y que evidenció que tenían muchísimas faltas administrativas, deudas y pues que no es tan rentable el negocio de las aerolíneas como se pensaba. Aquí dice que las aerolíneas tienen problemas desde hace tiempo y que Aeroméxico además el año pasado tuvo una pérdida de 57 millones de pesos. Ahora, vamos a hablar tantito de Volaris. Volaris está en un problema que dice que va a tratar de retrasar la entrega de 18 aviones. Y a lo mejor ustedes lo relacionan con lo que les hemos platicado de que Interjet le tuvo que regresar su flotilla de aviones a sus arrendadores porque ni siquiera eran de Interjet. No, esto se trata de otra cosa más fuerte. Miren, también tenemos esta nota de aviación online. Esta salió también a principios de este mes. Nos llamó la atención pero no entendíamos bien de qué se trataba. Y dice, la nueva guerra de los aviones. Los fabricantes quieren entregarlos y nadie quiere recibirlos. Y bueno, es que esta empresa Airbus lo que se dedica a hacer es a fabricar aviones. Les cuestan millones y millones de dólares poder fabricar una de estas aeronaves. Entonces, las aerolíneas les han hecho encargos desde años previos para que los entregaran para el 2020. Y bueno, pues ahorita con la crisis del coronavirus, pues nadie quiere pagarle a la empresa. Entonces, Airbus ya señaló que demandará a las aerolíneas que se niegan a cumplir los contratos ante esta crisis. La advertencia la hace el director de la empresa. Y ya la compañía envió docenas de avisos de incumplimiento a estas aerolíneas. Y esto puede conducir a demandas judiciales. Realmente esto no es un juego y se los traemos porque ese es el caso de Volaris. Nos pusimos a investigar y efectivamente Volaris es una de las que eligió a Airbus para contratar este servicio y poder renovar su flotilla de aviones. Entonces, está en un problema. Puede ser que se enfrente, además de la crisis, con una demanda millonaria por parte de esta empresa debido al incumplimiento. Y además también de esta semana se anunció que Volaris va a tener cambios en la vicepresidencia de administración y finanzas. Amigos, cuando una empresa cambia en medio de una crisis a una pieza importante en el tablero de ajedrez, sobre todo de este departamento de finanzas, significa que las cosas no van nada bien. Y bueno, van a ver que hay otros encabezados más amables con Volaris. Dice, Volaris entregará cubrebocas hechos por mujeres raramburis. Y si tu reacción ahorita fue, ¡ay, qué bueno! Están apoyando al pueblo y además van a entregar cubrebocas para que las personas que viajan con ellos pues estén protegidas y es algo muy mexicano, etc. Exactamente eso es lo que quieren que pienses. Esta es una campaña que se le conoce como control de daños. Lo que quieren hacer es que resalten estas notas positivas para intentar pues esconder todo el cochinero que viene atrás. Basta con ver las redes sociales, buscar Volaris. Miren, por ejemplo, esta es una denuncia del día de hoy a la una y media más o menos. Dice Yair R. No acepten el crédito electrónico de Viaja Volaris si no quieren volver a pagar el boleto completo y perder sus beneficios previamente adquiridos. Esta otra denuncia. Ahí está la muestra del pésimo servicio y el robo que quiere hacer Volaris a los usuarios. Dicen que ya me reembolsaron pero no es verdad y no envían pruebas. No entiendo por qué el secretario de turismo felicita a Volaris cuando ellos están robando y haciendo fraude a los usuarios. Y bueno, pues ahí viene la captura de pantalla que hizo de la conversación que tuvo con la gente de Relaciones Públicas de Volaris. Y por último, también está esta. Dice, es una letanía viajar con Volaris si tienen otras opciones de aerolíneas evítenla y escojan una segura. Se ahorrarán muchos dolores de cabeza y dinero. Pues es que sí, ahorita sí hay que ponerse muy buzos con qué aerolínea vas a viajar, qué oferta tomar. Y bueno, pues no es la única aerolínea con ese problema. También en el video anterior de este tema de aerolíneas les platicamos sobre nuestros amigos Héctor y Dani que están varados en Guatemala desde marzo porque pues Aeroméxico nada más no les cumple con sus vuelos. Se los cancela, se los cambia. En fin, es todo un, pues una pesadilla lo que están viviendo y nos mandaron este audio que queremos compartir con ustedes. Vamos a escucharlo, dura más o menos tres minutos. Bueno, pues mi nombre es Héctor. Mi esposa y yo llevamos en Guatemala desde marzo hasta hoy en día, junio. Son alrededor de cuatro meses. Es muy curioso, me encantaría compartir mi experiencia. Primero porque Eje es un gran amigo que nos está ayudando de alguna manera a combatir las estafas y los fraudes del turismo hoy en día. Y segundo porque espero que la experiencia le sirva a los viajeros. Así que básicamente nosotros quedamos atorados en el tema del coronavirus en Guatemala en marzo. Guatemala cerró sus fronteras. Entonces, pasó un tiempo y compramos nuestro boleto con Aeroméxico para el 15 de mayo, que se supone que era el primer vuelo para poder regresar. Obviamente nos lo cancelaron y lo pasaron para el primero de junio. Lo que nos empezó a sorprender es que ellos prometían y aseguraban las fechas próximas. Era, ¿cuándo va a ser el próximo primer vuelo de regreso a México? Y nos decían, no, pues el primero de junio, ¿no? Se los ajenamos para el primero de junio porque ese va a ser nuestro primer vuelo. Y conforme nos acercamos a la fecha, volvían a cancelar el vuelo y lo movían al 15 de junio. Y luego volvieron a cancelar el vuelo y lo movieron al primero de julio. Y ahora nos acaban de cancelar el vuelo del primero de julio. Y según esto, lo van a retomar, me imagino yo, que el 15 de julio o hasta el primero de agosto. Y lo que quiero compartir es, hemos visto muchísimo que lo que está haciendo esta empresa, o por lo menos parecido a nuestro caso, es ofrecen los vuelos. Ellos sacan a la venta vuelos con fechas específicas. Consiguen el dinero de los clientes o de los viajeros. Y después cancelan como se les pega la regalada gana. Se quedan con el dinero y por supuesto no lo devuelven. Porque algo que hemos estado tratando de hacer es que nos devuelven el dinero. Pero no lo hacen. Lo único que hacen es que te cambian tu boleto de avión por un boleto abierto a un año. O te lo cambian por el próximo vuelo más cercano que tengan. Que es lo que nos ha estado pasando. Del 15 de mayo al 1 de junio. Del 1 de junio al 1 de... Digo, sí, al 15 de junio. Es muy abusivo y es bien triste ver para nosotros lo que está sucediendo porque vemos promociones. Vemos que Aeroméxico lanza campañas de viaja seguro con nosotros. El 15 de mayo ya reactivamos. O el 15 de junio estamos reactivando. Ya puedes viajar seguro. Entonces siguen recaudando mucho dinero. Y al final les cancelan a los viajeros y se quedan con su lana. Y esos boletos abiertos no garantizan que se vayan a pagar. Porque incluso hoy justamente le compartí a mi buen amigo Eje una noticia. Donde parece ser que Aeroméxico está considerando declararse en bancarrota. Entonces es dinero que al final de cuentas vamos a perder. Y pues este es el artículo que nos compartió Héctor. Es del financiero y dice Aeroméxico analiza declararse en bancarrota en Estados Unidos por impacto de COVID-19. Y pues sí, esto fue muy sonado en la mañana. Hubo muchísimos artículos que hablaban sobre el tema. Y también pues señalaban que todavía la empresa no había dado ninguna declaración. Pero horas más tardes ya salió un comunicado de la empresa de Grupo Aeroméxico. Que pues lo que a grandes rasgos lo que dice es la compañía informa que no inició ni ha tomado la decisión de iniciar un procedimiento de reestructura bajo el capítulo 11 de la ley de reestructura de los Estados Unidos de América. O sea que pues declararse en bancarrota en Estados Unidos. Eso pues lo negó. Así que bueno, pues de todas formas la situación en la que están pues no, no es nada, nada buena. Y bueno amigos, por supuesto que lo van a negar. ¿Por qué? Porque ahorita lo que están haciendo es tratar de conservar su liquidez. Que significa que tienen que mantener las finanzas, por lo menos ni siquiera con ganancias, pero para poder seguir operando. Pero lo que no se nos hace bueno es que lo hagan a costa del dinero de los viajeros. Porque miren, ayer nos llegó esto, ¿no? La venta nocturna de Aeroméxico. Tu seguridad es primero, aprovecha esto a partir de las 8 de la noche, el 18 de junio. Este, está muy bien porque va pues volar a Los Cabos, a Tuxtla Gutiérrez, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esto lo hacen nada más para, como dijo Héctor, pues colectar dinero, colectar dinero y quién sabe si realmente te vayan a, pues asegurar que vayas a salir el día que lo tienes que, que tienes programado, ¿no? También salió esta oferta minutos después de Volaris, están compitiendo mucho. O sea, también hay un mercado muy reducido, entonces las ofertas son cada vez más agresivas. Imagínense, viajes nacionales desde y hacia Cancún desde casi mil pesos, ¿no? Con Volaris seguro vuelas, pues ya vimos que no es cierto. Y también salió este de Interjet, ¿no? Que es por su aniversario, recibes un regalo todo incluido, 90% de descuento en vuelos. Oigan, realmente a mí se me hace ridículo. ¿Qué significa? Que antes los vuelos estaban, este, pues tenían un sobrecosto realmente importante. Y bueno, pues también te traen estos paquetes de cuatro días y tres noches. Y si los ves así, dices, ¡ay, qué ofertón! Pero bueno, si ya sacas la cuenta, pues realmente son precios muy castigados. Pero la verdad es que el problema es que no sabemos si realmente los van a cumplir. Porque precisamente con el tema de Interjet, aparte de que ya les embargaron sus aeronaves aquí en México. Y que tienen una deuda de gasolina, bueno, de turbosina. Y que tienen también sus problemas con la Secretaría de Hacienda. Pues hoy recibieron una demanda del aeropuerto O'Hare de Chicago por falta de pagos. Esto es completamente real, se lo estamos trayendo de A21. También es un medio que cubre el mundo de las aerolíneas. Y dice, el gobierno de la ciudad de Chicago presentó una demanda por 2 millones 564 mil dólares. Contra la aerolínea mexicana Interjet por falta de pago y tarifas y rentas en el aeropuerto internacional de Chicago, O'Hare. Y les debe desde julio del 2019. Aquí no pueden decir que es por la pandemia, que todo esto. Y reitero, los trabajadores de estas empresas, pues no tienen la culpa de los malos manejos de sus directivos, de estas decisiones. Nadie los mandó a estar debiendo y bueno, pues este es el resultado de malas administraciones y de abaratar los vuelos simplemente para competir. Y es algo que siguen haciendo ahorita, pues simplemente para captar más dinero y ya después ven cómo se arreglan con cada uno de los viajeros. Es muy diferente que un viajero, que un consumidor te demande a ti la aerolínea que tiene un gran buffet de abogados. Chicago demande a la aerolínea porque la ciudad de Chicago también tiene de verdad buenos abogados. Y bueno, pues también queremos platicarles de otras aerolíneas que no están tan mal. Y una de ellas es Viva Aerobús, que pues sacó esta iniciativa que se llama Juntos Despegaremos. Y bueno, ¿de qué se trata? Esto es, si tú tienes un negocio que esté involucrado en el sector turístico, como una tienda de artesanías o un museo, ofreces un tour, tienes un restaurante o tienes un hotel. Puedes entrar a este sitio, a su sitio oficial y registrarte. ¿Esto para qué es? Bueno, pues ellos te van a dar publicidad sin ningún costo en sus redes sociales. Y bueno, pues tú necesitas mandar toda tu información. Obviamente, pues ahí va a haber un tipo de contrato por la colaboración. Y también enviar tu logotipo para que ellos puedan usar la imagen al momento de hacerte promoción. Esto va a ser hasta septiembre del 2020. Así que si ustedes están interesados en que pues esta aerolínea los promueva, pues apúrenle, métanse a este sitio y suban su información. La siguiente aerolínea es Aeromar, que bueno, pues ella también saca ofertas a veces pues muy interesantes. Y esta es una de un 15% de descuento más mascota gratis. Eso, bueno, pues sabemos que hay personas que les gusta viajar con sus perritos. Y pues es en todas sus rutas. Si ustedes están interesados, igual métanse a su página y lean muy bien más, sobre todo el tema de las mascotas, porque pues sí debe de haber ahí cierto lineamiento que deben de cumplir para que pues les hagan efectivo esta promoción. Así es, amigos. Pues bueno, estos son dos ejemplos de aerolíneas que son más pequeñas y que no tienen estos problemas de adeudos. Sí ha habido pérdidas, como se los reportamos de Viva Aerobus, pero ellos sí han estado demostrando una resiliencia muy característica, porque están haciendo cosas diferentes a lo que están haciendo las otras aerolíneas. Y bueno, también no se crean. Nosotros sacamos una encuesta. Aquí aprovecho para decir, nosotros no somos el Inegi, ni son súper encuestas así de las casas estas encuestadoras. Simplemente es una encuesta de YouTube para medir cuál es la opinión de ustedes, los viajeros de nuestra comunidad. Esto a lo mejor no representa al 100% de la población mexicana. Pero bueno, nosotros preguntamos que cuál es la peor aerolínea o el peor servicio de Aerolíneas de México. Y bueno, pues el primer lugar es Interjet. Esto se hace que sea muchísimo más difícil para ellos recuperarse. En segundo lugar, pues está en Viva Aerobus. Y es que esa aerolínea siempre ha tenido problemas de retraso. Y como son muy baratos sus vuelos, pues uno va ahí bastante incómodo. En tercer lugar, salió Volaris. No nos sorprende porque tiene un historial de abusos en esta pandemia de muchísimos, muchísimos casos. Y bueno, pues también está Aeroméxico con el 17% y al final Aeromar con el 6%. Pues esto demuestra que entre más grande eres, más grande caes. Y bueno, pues les comentamos todas estas cosas porque también detectamos esta semana que pues ya hay influencers que pues están haciendo, están entrando a este tipo de campañas para pues promover alguna aerolínea, etc. Y pues está bien, cada quien tiene derecho de hacer las cosas que mejor le convengan. Pero creemos que es importante que los viajeros tengan la información correcta. Sepan de qué se trata, qué hay detrás de todas estas ofertas para que no los engañen. Recuerden que un viajero informado es un viajero empoderado. Muchas gracias por acompañarnos. Compartan este video para que pues más viajeros estén informados. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de ViajeFest, a Notifest y a ver el video que tenemos aquí junto. Chau chau amigos, buen fin de semana.